Es una lástima, una lástima porque hicimos 25 minutos muy malos en el primer tiempo, en donde no pudimos presionar, no pudimos encontrar el juego, después hicimos todo lo que teníamos que hacer y nos fue muy bien. Ahora profesor, se remonta en el Callao y hoy día también se da este resultado importante aquí en la ciudad de Imperial y estamos a punto de vista. Porque este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha sangre y quiere pelear el campeonato. Y bueno, lo están demostrando adentro de la cancha. ¿Le ganamos en el aspecto técnico-táctico al rival? Sí, 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 creo que hicimos un gran trabajo en lo técnico-táctico, hicimos un gran trabajo.